Música Tenemos la posibilidad de poder exponer todos los directores y docentes investigadores de nuestra universidad Exponen sus proyectos de investigación, los avances y las transferencias que han realizado Por ello es muy importante también la exposición de ellos hoy Porque son los grupos de investigación que tiene nuestra universidad Entonces de ahí la importancia que tiene y por lo que estoy viendo Ya hay mucha gente y lo más importante es que este año hemos agregado Invitar a los quintos años y sextos años de las escuelas secundarias Para que vean qué es lo que se investiga en la universidad Conjuntamente con sus directores a través del Ministerio de Educación de la provincia Para que ellos puedan venir y observar qué es lo que se investiga dentro de la universidad Y también así ayudar un poco a través de la Secretaría General de Ciencia y Técnica A la orientación vocacional Participamos en todos los eventos científicos Trabajamos sobre las nuevas tendencias que hay en investigación Estamos trabajando sobre líneas estratégicas o prioritarias para la universidad Como es el IBERA e impenetrable Y también otras líneas Hemos hecho muchos cursos, muchas capacitaciones No solo para los docentes e investigadores Sino también para el personal que trabaja en la Secretaría de Ciencia y Técnica Y bueno, hemos cumplido en este mandato de nuestra rectora Todo el plan de desarrollo institucional que nos habíamos fijado para este 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!